Muchas necesidades, también muchos avances, muchos logros, como el que vamos a ver acá en Sierra de la Ventana. Recién justo antes de que entráramos hablábamos de las salas de salud, la de la gruta que está terminada, la que se está avanzando también acá en Sierra de la Ventana, la ampliación del hospital, las obras de cloacas que está proyectando el intendente con la provincia y con los vecinos, el trabajo que él viene haciendo en materia de gas, que lo hizo en esta ciudad después de 30 años de espera y que ahora quiere seguir haciendo en Torkins para que todas las familias tengan gas de red. Bueno, toda esa tarea que antes no estaba y que hoy empieza a avanzar, la obra que está haciendo el presidente en la Ruta Nacional 33, también una demanda de mucho tiempo. Así que sí, de a poco vamos encarando todos los desafíos pendientes. En lo que hace la Ruta 76 es una preocupación del intendente y yo sé que es una preocupación no sólo de las personas que viven acá en Sierra de la Ventana y de Torkins en general, sino de todas las personas que vienen a visitar este lugar tan hermoso cada año y sin duda es una obra muy costosa, hoy estábamos hablando de eso con el intendente, son cientos de millones de pesos en una provincia que no está iniciando obras nuevas hasta tanto no tengamos segura la actualización del fondo del conurbano. Pero mientras tanto, sí, así como el intendente sé que ha hecho bacheo en la zona de Torkins, vamos a hablar con vialidad para que haga algún tipo de reparación hasta tanto la obra estructural que la ruta necesita pueda llevarse adelante. La reparación no requiere una licitación, la puede hacer la gente de vialidad de manera directa, en los lugares donde la ruta tenga más dificultad y otra cosa es la obra estructural. La obra estructural, por supuesto, si está licitada, cuando tengamos los fondos la vamos a poder llevar adelante. ¿Y la prioridad para la reparación la pone inmediato? Quedamos con el intendente que nos vamos a poner en contacto con la gente de vialidad para que en cuanto antes pueda empiece a identificar los lugares más difíciles para empezar a reparar.